Toma. Gracias. Si quieres podemos ir a cenar por ahí. O nos pedimos algo. No tengo hambre, de verdad. Prefiero esto. ¿Por qué no ha sido tu mejor día? No pienso aburrirte con mis problemas. Oye, yo te conté mi vida sin conocerte de nada. Ya, bueno, pero lo tuyo no cuenta porque llevabas dos copas de más. Dos. Bueno, tenemos gin, toni, tiempo, así que no hay excusas. ¿Por dónde empiezo? Me he comportado como una imbécil. He confiado en alguien en quien sabía que no debía confiar. Moví Roma con Santiago para sacarlo de la cárcel y darle otra oportunidad. Y ahora creo que me la ha jugado. Me ha utilizado y ha huido. Lo siento. Lo que pasa es que mi profesión, cuando interfiere en las emociones, estás jodida. Siempre he sido fría, pragmática. Hasta ahora. En fin, ¿qué se me va a hacer? Bueno, por las emociones, aunque nos hagan cometer errores. collaborative. az, edro. Ademas, jarme el sábado. Ademas, ¿qué se nos hace? Primero. Ademas, Gracias.